hola a todos bienvenidos nuevamente al canal bueno el día de hoy vamos a resolver los dos últimos retos de los desafíos que nos plantea la aldea nocturna 2.0 como es de esperarse pues estos dos retos van a ser los más difíciles entonces vamos a intentar que no se hagan la primera pero si no es así pues lo vamos a repetir hasta el momento en que lo podremos lograr y listo tenemos el primer reto vamos a soltar por la zona de las 12 el rey y la máquina perdón la máquina y el peca la idea es que cuando se vayan activando las defensas que nos hacen daño a esas tropas que vayamos tirándole un grupito de montapuercos de esos montapuercos voladores para que pues estuneen las defensas y tratemos de que no muera ninguna tropa muy bien tiramos esos montapuercos perfecto y si ya se dan cuenta que ya en este momento logramos tener prácticamente todo el trabajo hecho no hemos perdido ninguna tropa activamos habilidad del héroe y nos reservamos dos montapuercos porque en la segunda fase del ataque vamos a tener que pues utilizar la habilidad de estas tropas ok perfecto muy bien ya casi lo damos al 100% vamos en el 89 muy bien 3 y 7 perfecto 100% y vamos al siguiente ataque muy bien para este ataque pues ya nos cambian la la el héroe o la máquina bélica vamos a tirar ese helicóptero por la zona de las 12 también y cuando se ponga a pegarle al machacador o un poquito antes vamos a soltar por la zona de las tres primero el gigante y luego el peca gigante para tanquear y luego el peca para que nos mate esas dos tropitas de ese cuartel que está ahí las tropas que van a salir perfecto ahí está tanqueando vamos a empezar a tirar pues lo mismo montapuercos a las defensas y vamos a intentar reservarnos un montapuerco para ese cañón gigante que es el que nos va a estar haciendo como va a daño bien ya en este momento pues tenemos ese cañón gigante y tenemos prácticamente todo el trabajo hecho solamente perdimos al gigante una tropa pues no siempre va a salir así de del abso el ataque pero la idea es que intentemos hacerlo al pie de la letra para conservar el mayor número de tropas para la segunda fase muy bien 200% excelente y nos vamos a ir por el último desafío en este momento pues ya lo que vamos a hacer es cambiar la skin que ganamos el día de ayer muy bien y tenemos ya la nueva skin se ve súper chévere y ahora cuando esté atacando pues se van a dar cuenta muy bien vamos a ir al último desafío del taller de constructor 10 excelente la idea es ser muy cuidadoso vamos a tirar un mago por la zona de las 3 y otro por la zona de las 9 y lo cambiamos vamos a modo eléctrico para que hagan daño desencadenado ah bueno aquí la embarramos nos está pegando ese cañón entonces empezamos nuevamente el ataque y primero hay que tirar la máquina bélica por la zona de las 12 se me había pasado ese detalle listo tiramos la máquina bélica y vamos a tirar el mago lo tiré creo que muy abierto y el cañón gigante me va a empezar a pegar entonces ese ataque también se dañó no va a funcionar porque necesitamos mantener a esos maguitos el mayor tiempo posible vivos entonces pues no fue nuevamente la fase inicial nuevamente el maguito por la zona de las 3 ahí está lo cambiamos a modo eléctrico muy bien ahí se quedó perfectamente bien ubicado listo el otro maguito el de la zona de las 9 y la máquina bélica pues va haciendo daño y se va recargando pues los tres niveles de esa nueva habilidad y listo mandamos gigante por la zona de las 4 para que tanquee otro gigante por la zona de las 7 utilizamos la habilidad del héroe creo que nos demoramos bastante haciéndolo tiramos por la parte de las 4 o las 5 ya nuestro baby dragon y creo que aquí pues ya logramos conseguir el primer 100% excelente y ahora la última defensa muy bien y vamos hacia el siguiente a la siguiente aldea aquí hay un tema y es que siento que los gigantes quedaron muy bajitos de vida tiramos dos arqueritas una por la zona de las 11 y otra por la zona de las 10 tiramos los dos gigantes que nos tanqueen y tiramos peca por la zona de las 9 y la máquina por la zona de las 12 tenemos que tener mucho cuidado cuando el peca pase justo al lado de esa defensa aérea pues vamos a tirar su habilidad aquí hay un detalle y es que no había tirado los magos eléctricos entonces siento que nos vamos a quedar cortos en este ataque porque necesitamos sí o sí el daño desencadenado de esos magos 160% no importa no pasa nada muy bien listo se murieron las tropas pero no importa vamos a volver a intentar el ataque 167% 5 estrellas no importa vamos a copiarlo nuevamente rey por la zona de las 12 mago por la zona de las 2 podría ser activamos su habilidad y mago por la zona de las 10 activamos su habilidad para que nos hagan el daño desencadenado muy bien ok estamos pendientes de la habilidad del rey excelente muy bien el rey está tanqueando ese cañón múltiple perfecto activamos su habilidad y ya vemos el destrozo que estamos haciendo tiramos muy bien ahora cuando las tropas vayan entrando vamos a tirar gigante gigante bueno nos demoramos con uno de los gigantes el gigante de la zona de las 4 pero pues no importa se nos murió malito pero siento que las tropas que tenemos son suficientes para el siguiente ataque vamos con el héroe cambiamos ese mago a modo fuego activamos la habilidad del héroe perfecto muy bien tenemos el primer 100% solamente perdimos un mago y tenemos habilidad de casi todas las tropas es decir de los dos gigantes y de el peca tiramos las 4 arqueritas un gigante para tanquear gigante por la zona de las 11 peca por la zona de las 10 junto con la máquina bélica excelente y ahora si tiramos el maguito para que haya su venido desencadenado ahí hubo un tema que se nos atravesó y el peca no alcanzó a destruir esa defensa con su habilidad pero bueno no importa tiramos ese primer baby dragon excelente tiramos la habilidad del tiramos la habilidad del baby dragon y soltamos el siguiente baby dragon por la zona de las dos muy bien como vemos ya solamente nos queda una tropa pero aquí se logró el 100% muchísimas gracias en serio por ver el vídeo muchísimas gracias por apoyar el canal y nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a traer más sorpresas gracias de verdad por ver chao